¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video sobre el altar de la Santa Muerte. En el capítulo de hoy, un altar dedicado a la fortuna, suerte y bendiciones. Ingredientes Una veladora de la fortuna en color dorado. Una repisa. Un mantel de color amarillo. Una cerveza. Una imagen de la Santa Muerte de color dorado. Un pedazo de tortilla. Tres rosas rojas. Un plato de varo. Una piedra de azabache. Una piedra de la entrada del negocio, chica. Un trozo de chocolate. Doce monedas y un billete. Una piedra de imán. Un puro. Un pedazo de palo o abre caminos. Loción de la Santa Muerte. Preparación Fije muy bien su repisa. Coloque su mantel en esta. En medio del altar coloque su Santa Muerte. Limpie con mucho cuidado con la loción su imagen de la Santa Muerte. En seguida coloque en frente de esta su veladora y enciéndala con la mano derecha y rece la siguiente oración. Santísima Muerte yo te llamo, yo te imploro para que venga a mí la fortuna, la riqueza y el éxito, que en este negocio nunca falten el sustento, la armonía y la paz, que a través de esta luz ilumines a todos los integrantes de este negocio, retira la envidia, el odio, en esta tu casa. Gracias señora mía por los favores recibidos. A un lado de su Santa Muerte colocará las flores e irá colocando todos los demás ingredientes, excepto las monedas, el billete, las piedras, la tortilla y el palo abre caminos, ya que éstos se colocarán en el plato de barro que irá junto a su Santa Muerte. Con respecto al puro, éste se encenderá diariamente, durante un rato. Coloque todos los ingredientes a gusto personal. Recuerde que al tener un altar de la Santa Muerte impecable le rendirá bienestar, armonía y éxito. Un altar descuidado tendrá pocos resultados. El mantenimiento de este altar dependerá de usted. Cada vez que quiera pedirle la prosperidad de ese negocio visualícese a sí mismo lleno de éxito, clientela, fortuna y a todos los integrantes de ese negocio, sin problema alguno. Recuerde que en todo ritual deberá tener fe y firmeza en ello, nunca titubear. En su altar nunca deberán faltar las flores y la luz. Bueno amigos, espero les haya gustado este video, sobre el altar de la Santa Muerte, dale me gusta y suscríbete para más contenido, les deseo un excelente día y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!